Amén. Por Dios, para los niños, que impone esto bien y los que te aman. Te pedimos que le hagamos la discusión sobre esto de mejor, para que nos lo usen y en ellos, si no me quise el Señor, la discusión que necesitan en la tarea de ayudar a los demás. Te pedimos a Cris que vive su Reino en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Haga cierto voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, nuestro Padre Madre, perdone nuestra sorpresa como también Gracias.